a la señora Rocío Marengo. ¡Hola, hola! ¡Qué divina! ¡Ay, doctor! No lo puedo creer. Bueno, bienvenida. ¡Qué lindo estar acá! Gracias. Estás más linda que nunca. Ay, gracias. Sí, pero estás más flaquita. No sé, yo te... Hacemos un buen plano. Por favor, todas, todas. Señor director, recórrala, chúpela toda. Por favor, señor director. No, son tus cámaras, me parece. Sí, no, no, pero estás muy delgadita. Yo te veo, bueno, pechugona como siempre, siempre lo mazo, los ojos son increíbles, son tuyos. Naturales, naturales. Porque yo veo mucho plástico, los tuyos son de nacimiento. Viste cómo se pone en el vidrio. No, no, el vidrio, como dice el italiano, que se recorta de la botella verde de gaseosa y se pega, no, lo tuyo es todo belleza. Bueno, ahí estoy contente, estoy en Chile, bien tranquila. Estás en Chile. Bueno, bueno, pasá y contame todo. Vení, vamos a pasar al consultorio. De verdad que me gusta venir en esta etapa con vos. Me encanta, que estás de visita acá. Porque tengo cosas nuevas para contarte. Bueno, me encanta, vamos a atacar todo. Pero, ¿qué estás haciendo en Buenos Aires? Mire, ¿estás en Chile instalada y ahora estás de visita? Sí, vine, esta semana en particular es el cumple de mi hermana. Así que me tomé unos días, estoy trabajando en Chile en un programa de la mañana. Y así que, bueno, nada, cuando puedo me vengo, a veces los fines de semana, pero priorizando Chile. Sí, es como, ahí sos súper famosa, todo el mundo te conoce en Chile. Y trabajo hace como 14 años y me siento querida, respetada, es un placer, la verdad. Y hay mujeres muy lindas, pero como vos no, en Chile. Hay de todo, hay de todo. Pero en Chile, vos en Chile, bomba total. Sí, pero hay mujeres muy lindas, hay mujeres muy lindas. Pero a mí lo que más me da orgullo es que ellos me quieren por lo que soy y me aceptan como soy, porque soy la misma loca que soy acá. Sí, sí, o sea, muy susanesca, que te decís cualquiera, porque yo he visto programar y sos muy graciosa, bueno, sos graciosa en todos lados. A veces meto la pata. Pero bueno, está bien, a la gente le gusta la aventuraría. Recién venía a hacer una entrevista y entonces me dicen, ¿de qué te arrepentís? Y me dicen, ¿qué era? A veces decir cosas, no, no me arrepiento, porque soy así, y a veces, por ejemplo, el tema de la mentira, a mí eso me saca, me saca. No te gusta que te mientan. No, y no me gusta mentir. O sea, decís todo. Viste, es más trabajo mentir, es como que prefiero hacer las cosas fáciles. Obvio, obvio. Ir de frente y bueno, a veces duele. Bueno, acá en la Argentina decían que estás tan linda que te hayas hecho eso que... Ay, pero ¿quién dice eso? ¿El público? Las malas lenguas, no. Las envidiosas de que no... No, pero estás... No te veo que estás retocada, estás... No, estoy, soy la misma. Sí puede ser que esté un poquito más flaca y eso a veces cambia. Sí, sí, increíble. Y estoy enamorada. Estás enamorada. Por primera vez en mi vida. Pero esto es de verdad, amor, amor. Sí. Es lo que te pasó. Amor que... Y cómo sabés... Ahora sé lo que es el amor. Pero ¿por qué sabés que es el amor? Porque, a ver, compartamos con... Por ahí hay muchas señoras solas. Sí. Vamos a ver cómo uno se da cuenta que es amor. Me hace bien. Claro. Me pasa algo por dentro que no lo puedo controlar. Suspiros. Siento que se me mueve la sangre por dentro. Sí. Estaba como muertita. Sí, tenía relaciones. Sí. Pero estaba como estancada. Y hoy tengo una relación que todo fluye, que le digo, tengo ganas de verte, y me dice, yo también. Claro. Ay, el día de mañana vamos... Sí, vamos. Es como que... No me indigo, cariño. ¿Quién es él que te ha robado el corazón? Como diría Perales. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? Ay, qué lindo. Me encanta Perales. ¿Quién es? Es argentino. Ajá. Y lo conocí este invierno en Valle Nevado. Sí. Yo me fui... Un lugar de esquí, para que sepa la señora. Un lugar de esquí muy top. Muy top. O sea, si estaba ahí... O tenía plata o tenía un kiosco. No, estaba él tranqui con sus amigos y yo fui en familia. Ajá. Y también estuvo bueno que me conozcas desde ese lugar, de... Ni nada, que soy normal con su familia. Porque a veces te ven en la tele y no saben que atrás... Sí, sí. En un personaje, en una obra de teatro y estás inalcanzable. Una amiga mía muy famosa decía, yo cuando me conocen en el escenario las cosas arrancan mal. Porque estoy en otro plano. Es verdad. Entonces te conocí en un plano real. ¿Y cómo fue? Pero contame porque me encanta eso. ¿Vos estabas ahí? Bueno... O sea, ¿dónde estabas? Llego a Valle Nevado un domingo y en Valle hay un lugarcito donde todo el mundo se junta a tomar el chocolate, el té. Y bueno, voy y lo vi. Flechazo, mal, mal. O sea, lo mirás, te entras al lugar y lo ves. Sí, lo miro. Y estaba con un grupo que yo pensé que eran brasileños. No sé por qué. Porque no me imaginé que iba... Eres morocho, morochazo. Morocho, morocho. No me imaginé. Porque si parecían brasileños, morochazo. ¿Y qué lo viste? No, no. Pero no sé por qué. No sé. Pensé que era... Exacto. Claro, al otro día era... Valle es chiquito y al otro día no lo veo. Digo, chao. Seguro que la... Pero contamos un poco cómo era él. Cómo es, morocho. Ah, bueno. Tiene un año... Es como yo, más o menos, un año menos. 25 años. Sí, 25 recién cumpliditos. Recién cumplido. Y no, bueno, Valle. Espectacular. Espectacular. Ah, y encima completo. Qué desgracia. Bueno, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, empresario. Bueno, pero eso es otro tema. El tema es que lo veo y al otro día no lo veo más. Y yo, que siempre me gustó lo complicado, lo imposible. Dije, era el amor de mi vida y no lo veo nunca más. Era él, seguro. Bueno, angustia total. Dije, lo perdí. Al otro día me lo vuelvo a encontrar. Y bueno, después pasamos toda la semana viéndonos en la montaña, acá, acá, allá. Y bueno, y la última noche yo organicé, porque sí, organicé todos los que veía. Che, hoy es la despedida de todos los que estuvimos esta semana. Es fiesta, fiesta. Bueno, los reunía todos en un bar. Porque después se hace todo como un grupo. Bueno, nos juntamos. Y de ahí, no nos separamos más. No nos separamos más. Pero ahí concretaron en nada. No, no, no. La niña de familia no puede estar comentando la primera noche. No, o sea, había que hacer. Cuando a uno le interesa, viste que uno puede esperar. Sí, sí. No, cuando a uno le interesa decir venir para acá. No da a entregar la florcita. Sí, no, la florcita hay que darla después. Así que no, pero bueno, pero sí hubo mucha conexión. Mucha. ¿Y dónde se vuelven a ver? Después, él está en Santiago. En Santiago, después pasó un fin de semana en Santiago, que él perdió el vuelo. Todas unas cosas de destino, que ahí lo asocio mucho con el destino. Siento que era la persona, porque pierde el vuelo. Yo justo lo llevé al aeropuerto, pierde el vuelo. Y van a pasar un par de cosas. Para hacer la corta, el lunes se va de Santiago. Porque él vive en Buenos Aires. Claro, viene para acá. Y el viernes volvió. Pero desde que se fue, viste, cuando me... Esa locura que uno siente, ¿no? Que... Lo dejo en el aeropuerto y me saluda, así, tipo amigos. Me partió el alma, sí, desde que lo dejé en el aeropuerto, hasta que, durante tres horas, hasta que él llegó a Buenos Aires y me volvió a escribir. Yo hablando con todas mis amigas, no entiendo nada, estaba todo bien. Y me saludo, claro, él, adelante de toda la gente. Y me reconocía la gente en el aeropuerto. Yo, es como que fue como ubicado, pero para mí fue como un puñal que me clavó. Yo no entendí nada. Tú dijiste, no entiendo, que era un tipo diferente. Y encima lo traigo al aeropuerto, me sentí un taxi, ¿entendés? Obvio, dijiste, al taxista se lo besa la boca, carajo. Obvio, ubicado. Y bueno, lo dejé ahí y después el lunes volvió para acá y volvió el viernes a verme. ¿Y cuánto hace que están juntos? Poquito, tres meses. Tres meses, bueno. Pero es súper intenso. No, pero igual uno se da cuenta, viste, que los dos meses te das cuenta cuando las cosas, como decís... Y los planes, ¿cuáles son? O sea, lo ves como, total, no nos está viendo, como el padre de tus hijos, ¿lo ves? Porque vos querés ser mamá. Quiero ser mamá. Bueno, de hecho, mi plan, yo ya lo tenía que yo me iba a largar a ser madre soltera. Estaba media decidida, pero porque no creía en el amor, no creía en los hombres. Digo, estar atada a un hombre, o sea, por un hijo, a un hombre toda la vida. Tener que dar explicaciones, tener que compartir la crianza. O sea, peleando por, a veces, viste, mis amigas. La verdad que tengo todas historias alrededor mío que todas la pasan mal. Sí, sí, es verdad. Por dos lucas que le pasan por mes, es un quilombo, sufren. Pero vos querés que este es el hombre. Pero bueno, cuando aparece Juanchi, que se llama, me cambió un poco toda mi cabeza. Hoy me gustaría, pienso en algo con él. Obviamente falta tiempo, pero hoy es como que frené un poco las ganas de ser mamá, porque tengo ganas de conocerlo más. ¿Y qué rubro se dedica él para saber qué hace? Tiene una industria. Una industria. Pero que de comida... Pero no me hagas contar, después te cuento, te llamo y te cuento. No, pero una industria de que... No, pero mirá lo que me pasó el otro día, me invitan a un programa con él. Y lo invité, y nada, tuvimos el primer chispazo que él me dijo, mirá, Rob, yo te banco a muerte, lo que vos hagas, genial. Pero a mí, no me nombré, no lo nombré, ¿no? No, no. No, pero es mejor no meterlo. Cuando hay parejas así, te lo digo, por experiencia, la cámara es para uno solo. Son detalles simples, pero me hacen feliz. O sea, el paquete te gusta entero. Que me da el desayuno, que no sé, el otro día fue rápido, que sonaba la alarma, no sé, tuvo que ir. Y me apareció con unas flores. Cuando me sacó así las flores de atrás, pero te juro, yo me tapaba, me tapaba la cara y no podía creer. Digo, no me puede estar pasando esto. ¿Qué es lo más lindo que hizo hasta ahora por vos? Que fue un momento, viste, un momento de quiebre, que se dijo, wow, eso de las flores uno que otro. Y algo que vos dijiste, este es diferente. Y bueno, yo ahora cuando vengo de Chile voy a su casa y ayer justo le digo, no, porque puse mis cositas, todo es movida, poquito, viste. Puse mis cositas ahí y me dice, hacé lo que quieras, estoy enamorado, todo mi vestido es tuyo. Hoy empecé a sacar los escosos, puse mi vestido. No le quedó nada. ¿Y vos lo sorprendiste de alguna manera, algo que hiciste que él dijo, wow? Y no, es muy simple la relación, es cuando vamos caminando, por ejemplo, vamos a almorzar y vamos caminando. Y le digo, la verdad que nunca lo hice, no sé, es como que iban a auto, sí, iba a almorzar, pero disfruto cosas súper simples. Cuando fue a Chile fuimos caminando un cerro, subimos. O sea, te enamoró por ahí la simpleza, ¿no? Sí, claro. Es como un amor, el amor verdadero es simple. Y el buen trato, el trato que tiene conmigo, el estar pendiente, estoy enferma, todo el tiempo me llaman, necesitas sal. Ah, una de las primeras que salimos, le digo, ay, me duele la cabeza. Ay, pará, enseguida fue, son pavadas, pero hay hombres que no lo hacen. No, no, absolutamente. Fue a la farmacia. El ser caballero es que un hombre sea caballero enamora. Enamora, que se ocupe alguien de uno. Cocina bien. Sí. No, lo veo cocinar así de espalda y veo esa espalda y digo, Dios mío. Te súper entiendo, es muy lindo que alguien te cocine. Porque tiene que ver como que te va a dar de comer en todo sentido. Ah. Eso es lindo, ¿no? Sí, que te da la leche. Que te dé la leche. Todo, que te dé la mema. Ay, Dios mío. No, no, pero qué lindo que te esté pasando esto. Sí, estoy contento. Porque tenías toda una historia y los otros ninguno se llegó a los talones de esto. No, y venía con historias complicadas, con gente que no tenía resuelta su vida y era como un carro, ¿viste? Un carro, un carro, con gente que ya había tenido sus familias. Entonces, no estaba en la misma etapa que yo. Claro, que uno, eso pasa. Porque arrancaste con Marley. Sí. Viste que ahora Marley iba a ser papá. Ay, sí. Eso está muy lindo. Sí. Pero qué increíble la historia de amor con Marley. Pero fue muy flash, muy poco tiempo, ¿no? Fue, pero fue re lindo, ¿eh? Porque éramos chicos los dos. Muy puro, genuino. Genuino. Pero, ¿ves a bien Marley? Sí, y aparte es alto, pero aparte él viajaba mucho. Entonces, esa distancia cuando él viajaba. O sea, vivía de viaje. Vivía de viaje, claro, en una época. Pero no era el Marley de hoy. Sí, obvio. No, me muero muerta. Ah, y esto, pero no porque... Muy chiquita, mirá mis pechitos. Sí, sí. Muy chiquitos. Ay, y él estaba recién desarrollando terro, sí. Mirá, reo hermoso. Sí, mirá, muy bien. Le quedaba muy bien ese color de pelo a Marley. ¿Perdón, el cuerpo, la figura? No, no, la figura era una bomba, siempre una bomba. Mirá lo que es eso, romántico. Sí, años no veía esa foto. Sí, cada vez que me pasaba a buscar tenía un chocolate. Qué bien la producción, gracias. Sí, qué buen recuerdo. Siempre tenía un chocolate. Siempre tenía un chocolate y amoroso. Y también fue sin buscarlo. Fue un amor así. Lo lindo fue que éramos chiquitos los dos, porque hoy es Marley, es un señor conductor y todo. Pero en ese momento estaba empezando. Estábamos como... Yo había ido un casting. De hecho, un casting para acá, para Canal 13. Mirá, ¿alguna vez cuando empezaste tuviste acoso, te ofrecieron dinero o algo cuando empezaste para tener? Porque eso es tan hermosa. Ay, qué divino. Yo creo que los tipos morían, te ofrecieron a cambio de sexo, dinero, o ofrecerte algún programa o algo. No, yo creo que ellos también saben con quién meterse. Y también creo que... A ver, no te digo... Hay minas que también buscan eso, ¿entendés? Es que creen que es un camino más fácil. Si vas a un casting y lo coquetea el tipo, se piensa que la va a elegir. El problema a veces es que salen todas como locas a criticar, es cuando después no quedan en el casting. Y me pasó. Hace poco en una obra de teatro, que después las minas salían y decían, no, que yo me acosté con él y no me dio el trabajo. Y bueno, es tu problema. O sea, que te dé el primer trabajo. Pero que argentino siempre te ratonía, y bueno, ya pasó, pero que te guste mucho. ¿Hay alguno de los galanes o algo? Que digas, Dios mío, ese tipo. No soy muy de los actores, ponele. No. Pero he tenido, por ejemplo, a mí Luciano Pereira a mí me gustaba. ¿Te gusta Luciano Pereira? Sí, me gustaba. Si te gustaba, no, porque ese es de uno de los que hubiese salido con Luciano. ¿Está en línea? ¿Y tuviste algún romance con alguien muy, muy famoso argentino que no se supo, que lo pudiste guardar hasta hoy? ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? Sí, ya la respuesta es sí. Sí, sí. Pero tuve otros más, más famosos no argentinos. ¿En serio? Sí, yo tuve mucho amor oculto. Fuerte, intenso. ¿Y el más famoso de qué profesión? El más famoso de todos. No, cantantes, tuve el ruro cantante muy... ¿Muchos? No, no sé si muchos, pero tuve unos... ¿Luis Miguel y quién más? No, 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 Luis Miguel no. Luis Miguel no, porque Luis Miguel, bueno, ya era de todo. Pasó por todas, Luis Miguel. Sí, justo lo que había hablado, estaba en una reunión y hablábamos de Luis Miguel. Está desaparecido. Está así, está tranquilo, mejor todavía. Así que sí, pero... ¿Y con el Chino Ríos tuviste algo o no? No, con el Chino no, fue un amigo. No, 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 no. Bueno, vamos a hacer un juego que se llama cucharita, bombón, helado. O sea, cucharitas son los que te producen para dormir, hombres que te producen algo para dormir, bombón es que te lo comes y helado que no te pasa nada. Cucharita. Este, cucharita, bombón. Cucharita, ternura, bombón en el medio que te lo comes al bombón y helado que no te pasa nada. Bueno, tendría que comparar con... No, pero... Cucharita. Cucharita, para vos, te da parecido yo, bombón. ¿En serio te lo comes? Y te los morfeas tres. Este, Fantino, cucharita, bombón, helado. No, bombón. Tinelli, cucharita, bombón, helado. Sí, cucharita, completo. Todo, le harías todo. Cucharita y bombón. Sí. Ay, mira, nunca nos pasó que alguien elija cucharita y bombón. Tenés razón. Hay gente que te da para bombón y cucharita. Una picada general. Terminar y abrazarlo. Hay otra gente que te dice, no, andate. Sí, porque aparte él conmigo fue muy generoso. Entonces me despierta un... Aparte del perfume que tiene... ¡Ah, Dios mío! Te acercás y te marea. Sí, ya con el perfume y cucharita. Sí, es muy rico. Con mirarlo, bombón y helado y asado también. No, está muy bien él. Este te gusta vos, Alario. Te gustaba, nadie te gusta. Lo que pasa es que el deportista rinde. Hoy es tema grande, pero en su momento tuvo una época de que el deportista agarpaba. Sí. Porque era sano, cuerpo... No, todo, el futbolista ese tenés que matarlo para que termine. Sí. Igual es chico, o sea, helado. Mejor. Y ahora vamos a hacer peluquería. La diputada granata o senadora, bueno, no llegó. No le dieron los votos. Ah, no llegó. Entonces la artista, ¿o qué vendría a ser ahora? No sé, no llegó. Ella tiene una relación medio atirante, ¿no? No es de... No, no tengo relación. No. Directamente. Reconozco cosas positivas y muchas más negativas. Dijiste una frase muy graciosa. No es graciosa, pero bueno... Es graciosa. Que había que matarla de chiquita, ¿no? No, a la gente que... Ella estaba mintiendo y yo dije, a la gente mentirosa... Y bueno, ¿y qué? Me dice Rial, ¿qué? Nada, bueno, ¿qué decís que hay que matarla? Y sí, le digo, ¿la matás de chiquita o la discriminás de grande? Pero hablaba de la gente mentirosa, estaba sacada. De la gente mentirosa, está muy bien. Me mentiró. Después me cambiaron la frase, terminaron diciendo otras cosas. Bueno, pero todo el país entero. Que eso, bueno, te digo... A ver, ¿quién otra? Mónica Farro. Ah, Farro. Qué fina que está. Fina, elegante. Palabras hay que decir. Fina, elegante. No, fina, elegante. No, podés extenderte. Tampoco muy... ¿Qué opinás de esto que pasó con Suris? ¿Lo viste? ¿Ves la tele argentina? Veo, veo mucho. Sí, sí, sí. Suris está bueno. Está bombón. No es mi estilo. No es tu estilo, ¿no? A mí ese músculo tan... Tan... Así no. Sí. Y medio petizón, con tanto músculo, es como que parece más chiquito. Te da encapsulado. Te da paquete. Te da paquete. Y ella, bueno, nada, fina. Ay, ella no sé qué me da arcada. Te da arcada, bueno. A ver quién sigue. No, fina, elegante. Mariana Abrey. Ah, Mariana Abrey. Ah, pero es una selección espectacular. Es la producción que es maravillosa. No, ella es un poquito mala. Un poquito mala compañera, siendo que es brava. Has compartido trabajo con... Sí, sí, sí. Estuvimos trabajando juntos una vez y... Pobre, quiere crecer y siempre está como ahí a medio pelo. Sí. ¿No viste? No pega, no pega. Hubo como medio... Me dicen acá, hubo medio trompis. Hubo como... Ah, sí. Unas timoneadas de pelo. Uy, te lo perdiste. Se agarraron eso. No, sí, también estuvimos finas, las dos. Pero es brava, vos defendés tu lugar. Sí. No, en eso... Porque ella me había acusado de algo que yo no había dicho, ¿no? Entonces estábamos en una pasarela y era con espumas. Sí. Si estás arriba de una pasarela, estás jugando a la fiesta de la espuma, ella pasó y yo... Le tiré, obviamente. Si a todos le tiraba acá, ella... ¿En qué parte le tiraste la espuma? En la cara. En la cara. Aparte, la imagen... Pobre Mariana Abrey. Voy tirando, voy tirando y cuando pasa Mariana... No, no, no. La bancamos a Mariana Abrey. Sí, no, pobre. Pero el tema es que no se suba, si sabe que se está en la nieve. Yo estaba como... No es que le tiré barro. Estaba... Sí, sí. Excitada. Fue problema. Te dejaste llevar. Y ella se puso loca. Porque la espuma, ella me tendría que tirar la espuma, pero ella, bueno, tiró los pelos arriba de una pasarela. Ni siquiera un escenario. No, no, muy graciosos. Bien de modelo. Hoy te reís de todo eso, ¿no? Sí, y a todas las que vimos, buena onda, ya pasó, ¿no? Y a ver la última, ¿quién es la última? Carmen Marvieri. Yo te la vi en un evento. ¿Estuviste con ella? Carmen, de todas las que vimos, yo tuve peleas con todas. Sí. Obviamente Carmen sabe de show, sabe de... ¿Entendés? No es una guerra. Las otras veía como... Hay envidia. Entonces no se puede. Con chicas que son como resentidas, no se puede trabajar. Porque son como... Están peleadas con la vida. Y Carmen te lo hace como show. En el fondo no es maldad. Es... Está loca. Una loca linda, digamos. Sí, sí. O sea, sabe el juego. Sabe el juego. El juego es que moria y que todos. Ah, moria es la... Son moria es la... Vos trabajaste con moria también. Sí, moria es la... Te digo, has trabajado con todo el mundo. La verdad que... Ya, trabajé con... Sí, con Sofoch, Tinelli, Moria, Carmen... Sí. Bueno, en revistas... Ahora me acordé también con Al. Gente que yo aprendí mucho. Crecí. Bueno, Fantino. Sí, sí. Has tenido muchas oportunidades. A ver qué tenemos ahora, sí. A ver. A ver. Creo que de mujeres ya peleé. ¡Uh! Bueno, estos son todos... Mira, esta selección... Esta selección son todos los hombres que vos dijiste que le pagarías. ¿Este quién es? No me acuerdo. Ese es Ricky Martin. Ah, oh. Ricky Martin, el Pocho de la Besi. Chicas, no sé si comparten el seleccionado que armó. Faltan varios, pero bueno. Para un papi fútbol nos da. Mirá eso que masculino es el papi fútbol. Tenés el Kun Agüero, Ashton Kachner, Nacho Viale. Sí. Estos son todos bombones. Sí, yo creo que hoy, porque uno va pasando... Hoy... Nacho Viale. Sí, Nacho me parece un divino, Ashton y Ricky Martin. Ricky Martin directamente le criaría a los hijos. Sí, todo. Que él que ni me mire, yo lo miro. Te encanta. Y Nacho Viale, ¿por qué te gusta? Nacho me parece... Pendejo. ¿Nunca saliste con él? No. No, 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 porque tenemos amigos en común. Ah, hubo como... No, no, no. No, no salí. No, nunca. Y bueno, Ashton me parece re buen mozo. Sí, sí, muy buen mozo. ¿Te gusta la selección? Divino, divino. La verdad que... Para el Pocho y Kun también. Todos, todos juntos. ¿Por qué no es una...? Ha pasado un fin de semana por ahí con la selección. Yo creo que las señoras también no se van ustedes con todo esto. Me presentaste que hago tortas, ¿viste? Yo feliz les hago una torta a estos chicos. Sí, por favor. ¿Cuál es tu torta preferida? ¿Cuál es la que más rica te sale? Y... Ay, ahora le digo una torta preferida, me nombra una mina. No, no, una torta de verdad. Sí, la tarta de dulce leche y coco me queda muy rica. Qué rico, muero por eso. Y el lemon pie. El lemon pie. Son dos caballitos. Son dos preferidos míos. ¿En serio? ¿Le ponés leche condensada al lemon pie? No. No, no, no. Porque viste que algunos le ponen leche condensada. No, no, maicena. Maicena. Amo las dos. Te juro, prefería... Sí, no, la lechita no le pongo. No, la lechita la usaba para otra cosa. Me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a un juego que se llama...